Bueno, bienvenidos. Hoy les trae un budín de semillita de amapola. Bueno, para el mismo necesitamos 3 huevos, que ya colocamos en un bowl y vamos a batirlos. Vamos a ir agregando. Vamos a ir agregando el jugo de un limón. Bien grandecito. La ralladura del mismo. Y 50 centímetros cúbicos de aceite. Integramos bien. Una vez que integramos, colocamos un buen chorrito de esencia de vainilla. No tanto, así no mate al gustito del limón. Ahora vamos a agregarle azúcar blanca media taza. Seguimos batiendo. Por acá tenemos polvo de hornear. Vamos a agregarle una cucharadita. Si vos vas a usar harina leudante, no es necesaria. Yo le voy a colocar harina común, una taza, y vamos a ir integrando. Estos serían todos los ingredientes de este budín delicioso. Lo único que te estaría faltando, serían las dos cucharadas de semillitas de amapola. Se consiguen en cualquier dietética. Vas a ir precalentando el horno, haciendo 80 grados. Y como siempre hacemos los budines, unos 40-45 minutitos, calor de arriba y abajo. Bueno, integramos las semillitas. Una cucharada, dos cucharadas. Bien colmaditas. Si te gusta con muchas amapolas, le pones más. Bueno, y es todo amigos. Esto lo colocamos en la budinera previamente, en mantecada. Y listo, se va al horno. Y ahí te muestro qué tal quedó, eh. Y así nos estamos despidiendo. Mirá lo que es este budincito. Quedó súper, súper tierno. Miren cómo se puede apreciar las semillitas. Vean, amapola. Bien esponjoso. No te podés perder esta receta, súper delicioso. Le hice un glaseado por arriba. Azúcar impalpable y un poquito de limón. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Chuchú en la cocina. Hasta el próximo video. Chuchu. No te olvides de suscribirte. Gracias.